Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer una tarjeta mini álbum o viceversa con estos papeles de Mintai by Carola Bloomville. Yo voy a utilizar la colección de 6x6 y como cartulina base una lámina grande de 270 gramos en color amarillo de Clairefontaine Maya. Voy a usar el amarillo porque yo siempre veo las ofertas, estaba super bien de precio y digo color indés y la compré. Pero podéis utilizar también cartulina craft, cartulina de color naranja, rosa, blanca o el color que os guste que combine con los papeles de la colección. Empezaremos cortando nuestra cartulina que mide 42 x 59,5 más o menos a una altura, bueno a un ancho de 29 centímetros. Nos quedamos con esta parte y hacemos una marca de arriba a abajo a 16 centímetros. y por ahí vamos a doblar. Me ayudo con la escorpal que no lo puede hacer todo de una pero más o menos. Me ayudo con la escorpal que no lo puede hacer todo de una pero más o menos. Y doblamos. Y marcamos también. Haremos marcas a 12 centímetros. Como esta parte va a ser la que va adentro va a ser un poquito más pequeña, le vamos a dar por ejemplo 11,7 centímetros. Hago una marca, luego medio centímetro. Ahora 12. Otro medio centímetro. Y otros 12. Y aquí cortamos, que sería al final nuestra cartulina de 29 de alto por 36,1,2. Ahora para cortarla me ayudo de la tabla de corte, la sitúo en recto y corto. Aquí tenemos lo que sería nuestra tarjeta. Ahora hacemos las marcas. ¡Gracias! 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 Recapitulamos. Este es nuestro trozo de cartulina de 29 por 36,2 aproximadamente. Nuestro trozo de 13 y el de 16. Hemos hecho marcas y ahora vamos a cortar la cartulina en la parte de abajo para pegar hacia arriba y hacer sobrecitos. ¡Gracias! Para empezar a forrar, os digo que tendremos que hacer un cierre, bueno, yo quiero hacer un cierre, porque si no, esto se queda abierto, habría que hacerlo mucho más corto, de otro tipo de sistema para dejarlo sin cierre. Le quiero poner un cierre, como os decía, entonces antes de pensar si tengo que poner unos papeles, voy a hacer la selección de los papeles. Lo primero que vamos a hacer para ir poniendo los papeles es seleccionar fondos para estas partes de aquí, que pueden ser iguales o distintas, eso ya va al gusto, le voy a poner tres papeles distintos y los combinaré con los que ponga aquí. No sé muy bien cómo, pero voy a la selección de los papeles ahora, y luego la parte de detrás de la tarjeta, que será esta, le pondré algo también que no destaque mucho, y ya decoraremos más fuerte esta y sobre todo esta que es nuestra portada. Y luego aquí haremos tarjetas también con papel decorado, entonces voy a ver qué es lo que tengo, cuánto me llega y cómo lo puedo hacer para que quede un rayito precioso. ¡Gracias! 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 Para el cierre voy a utilizar botones de presión y tengo aquí mi chuleta, que es uno que hice al principio, bueno es la segunda vez que lo uso, tampoco es que yo sea una experta, tengo aquí puesto cómo tiene que ir para que me funcione. Con el color que menos me gusta, pues he cogido dos trofitos de polibropileno, que lo uso hace poquito en el canal, y aquí pone debajo y aquí pone encima, y así me apaño un poquito a la hora de seleccionar las piezas. Entonces la parte de abajo, esta, tendrá que quedar aquí, y la parte de arriba vendrá desde atrás. Voy a hacerlo con una tira de papel que voy a ponerle, hay varias opciones, una es con la plastificadora, ponerle, o sea forrar los trofitos de papel o el trofitos de papel de la tira, pero lo que voy a hacer es coger un trofito de papel tíbec, cortarlo un poquito más pequeño que la tira que irá de papel para el cierre, y así me garantizo de que no se rompe tan fácil. Y de mi super cajita de colorines, pues le van un montón, menos el amarillo, que no son un montón, no queda bien. Podríamos utilizar este naranja, le va muy bien al color de los papeles, este azul, también le va, que es un azul grisáceo, y también va contrastando con el amarillo. Podríamos utilizar también este, aunque al amarillo le da una patada en la espinilla, que es una especie de gris marrón. Este también le podría ir, que no es el mismo tono, pero también queda bastante bien. El que os guste. Este también le podría ir, que no es el mismo tono, pero también queda bastante bien. Este también le podría ir, que no es el mismo tono, pero también queda bastante bien. Este también le podría ir, que no es el mismo tono, pero también queda bastante bien. ¡Gracias! 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 Para calcular el tamaño de las tarjetas interiores, me ayudo la regla, y sé que más o menos entrarán bien hasta aquí, porque aquí está el hilo de pegamento, y llegarán hasta el fondo que serán los 13 centímetros pues le puedo dar por ejemplo 14 y medio o 15 hasta la amarilla no, 14 y medio y del ancho pues sabiendo que llega más o menos hasta aquí y en esta parte hasta aquí eso como máximo pues entonces ahora mido y le doy pues por ejemplo 8 centímetros y medio y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.